PENDIENTE DE NADA Me paso cuatro días sin dormir, si juego al Tekken, no hay nada que me detenme Bajo todos los juegos de internet, tengo la Nintendo, la Sega y la PSP Te pongo todos los trucos y no gano, soy el malo atente De una burda imagen que refleja pasos y pasos, los vicios son varios De uno que no siente ni padece el más realista, no decide, pero ayuda a elegir cómo salir Al que miras a los ojos, serio aconsejas, pero no hace caso, conoce el cambio y lo demuestra Sí, pendiente de un espejo, pendiente de ser feliz Vivo pendiente de cuáles son mis rivales, suicida de la música como los talibanes Hasta que la mecha se apague Sí, dentro de algún tiempo nos veremos, no pares, yo voy a más Vivo pendiente de más, estilo, no de cash, amigo, los dejo atrás Escribo, mentes peligrosas ahí aparezco, nunca me enseñarás las claves Sabes desde mi niñez, sigo pendiente del 10 La perfección unida al cast de los que siguen en tres Ella ve simple o lección pa' usted Dedicación tras tu visión, no sé con inteligencia Pendiente de la coherencia, tu síndrome de astinencia Tener paciencia, esto no es una ciencia Pero comienza la esencia de los que lo hacen con resistencia Del fin de desentirme un viernes libre por dos días De que pete mi alcancía, de terminarme una letra De buscar besos secretos bajo estelas de cometa Yo soy el que más le pega sin saber pegar pellizcos Busco bienestar mental, no busco cuerpo de atleta Los estudios, los amigos, caprichos que me tientan No abastece mi cartera pendiente de la nevera Poder ver fuera a nevar y beber con eso y viene Vivo pendiente de las agujas del reloj Que cuando ansío que quede frío y no avance Los segundos dejan mi objetivo fuera de mi alcance Y deciden la hora donde puedo respirar y donde no Vivo pendiente cada día del calendario Para que cada mes del año sea un croc Donde décadas flotar al máximo en este escenario Y poder vivir un siglo y morir estando orgulloso Rapper pendiente de ti Y tu acapella, el titón si te lleva a escribir A su manera cada uno es el que sabe lucir Y yo sé que a los subíos los bajamos de un frío Cada uno pone un tema, va pendiente del mío Otro voz de pendiente, ser pendiente del que se cree crema Y así no se vive ni se deja vivir Yo vivo pendiente de ti Dino, niña, tengo pupila solar tech Una biblia audiodesk, unos colegas que ya ves Una rima en un imax, un imán pa' los que quieren el clima Es musical Vivo mirando mi pecera Está llena de vidas más que cualquiera Solo soy yo en mi atmósfera Entras Vivo, prendiente de ti Vivo, prendiente de ti Chau. 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 Chau.